Un abrazo para todos ustedes. Oye, no practicamos, pero yo sé que cuando no practicamos a Azul está la mejor. Dicen que la mejor improvisación es la ensayada, pero aquí lo hemos intentado mil veces y nunca podemos. Al aire lo vamos a intentar contigo. Tenemos que anunciar el color de la suerte. Entonces vamos a decir, yo voy a decir, es tiempo de el... Color de la suerte. Tú dices la, no, tú dices la y todos juntos suerte. No te preocupes porque no va a llegar a su suerte. Bueno, ahí va. Es tiempo de presentar el... Color de... La suerte. ¿Viste? ¿Viste? Ahora sí. Ahí está tu tigre. Improvisación. Hola, amigos de Levántate. Hoy es lunes 20 de junio y el color para la suerte de hoy, el azul. Es un color de protección. Tenemos una luna llena pasando del signo de acuario al signo de Pisces. Esa luna llena en Pisces es la luna de los milagros. Es la luna que hace que todas nuestras visualizaciones tengan esa energía mágica, maravillosa y milagrosa que hace que nuestros sueños se cumplan. Tenemos horas favorables para hoy, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, 10 de la mañana a 1 de la tarde, negocios, proyectos económicos, un asunto que quiera visualizar con toda su intención. Pues va a prender una velita azul, fija en la llama esta energía, esta petición y deja que la llama se consuma. Bueno, la hora del amor, la hora del salto del tigre de 6 de la tarde a 7 de la noche. De 6 de la tarde a 7 de la noche. Y una frase para el amor. Doy gracias por el amor que rodea mi vida. Soy digno de amar y ser amado. Soy digno de amar y ser amado y doy gracias por el amor que rodea mi vida. Siempre recuerde agradecer. Bueno, que todos sus caminos se abran, que todos sus sueños se cumplan y sigamos con más de Levántate. Soy digno de amar y ser amado. Soy digno de amar y ser amado. Los besitos no estaban incluidos. Bueno, cada quien se autoayuda como puede, ¿no? Por Dios, vámonos de viaje. Soy digno de amar y ser amado. No, no, Raquel, 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 quieta, quieta, quieta. Perdón, esto depende de la ubicación del beso. Miren, jueves y viernes, no good day for me. Mira, 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 quieta, quieta, quieta. Tú eres mía, quieta. Bueno, comenzamos. ¿Qué les parece nuestro viaje por el mundo en 120 segundos en California? Porque el vestido blanco que llevaba Marilyn Monroe en la famosa película de Seven Year Itch ha sido vendido por la cuantiosa cifra, oigan bien, 5.6 millones de dólares. Como lo oye, el ajuar más famoso de la historia del cine fue subastado la noche del sábado, en donde también se puso a la disposición del público una gran colección de pertenencias de la actriz, que incluía otros vestidos, fotografías originales y cientos de pósters de películas. Una segunda subasta ocurrirá, pero no se han divulgado los detalles de la misma 5.6 millones. ¿Quién se lo quedó? Exacto, la pregunta es ¿Quién se lo quedó? ¿Y quién se lo va a poner? El mismo millonario que tenía esa fantasía. ¡Qué perversa eres! Bueno, seguimos en California. Miren nada más, varias personas muy atrevidas participaron de una competencia algo picante, y es que los concursantes tenían que comer todo el chile que pudieran. ¡Qué fuerte! No, 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 no con el ceviche de mi querida Azucena. Casi sin nada de comida, tenía puro chile. Estos hombres lograron salir sanos y salvos del reto. El ganador logró comerse cuatro jarras y media del conocido chile habanero. ¡Cuatro! Para que se den una idea, el chile habanero le decimos en México, el chile campana, porque lo comes y pica. Vas al baño y repica. ¡Fuerte! ¡Está fuerte! Bueno, muy fuerte, no sé cómo acabaron esas pobres gentes. Pero bueno, cambiando de tema llegamos hasta Amsterdam. Pescados del toallero. ¡Ya sí! ¡Ay, sí, totalmente! ¡Qué malo! Bueno, fíjense, en Amsterdam estamos donde los empleados de un zoológico celebran el nacimiento de esta bebé elefante asiática. Con 198 libras, la hembra de nombre Mumba se ha convertido en la consentida de todos desde el día del alumbramiento. La bebé, como vemos en las imágenes, busca en todo momento el calorcito de su mami. Y obviamente, su comida. ¡Mumba es! ¡Busca otra cosa! ¡Sí, sí, ahí está la vegana, una comida! Mira, es el tercer elefante que nace en el zoológico de Artes. Bueno, esta nota me gusta. Terminamos aquí en la Florida porque un abrazo puede hacer feliz a un hombre el Día de los Padres, pero ¿se imaginan ustedes que un hijo pueda abrazarte por 24 horas corridas? Pues esto sucedió en la ciudad de Orlando, donde un hijo llegó hasta un gimnasio y en medio de un cuadrilátero abrazó a su papá por un día entero el espectáculo de ternura. También fue compartido con el público que llegó hasta el lugar para ver este acto de amor. Yo llevo 48 horas ya abrazando a mi hijo Emanuel, que llegó de Colombia para estar conmigo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, sí, eso mucho lo veía! Ese sí que es un regalazo, ¿no? ¿Qué edad tiene? Tiene ocho, ocho añitos. Seguramente nos está viendo. Le mandamos un besito a su besote, Emanuel. Y un abrazo. A toda la familia. No tan largo porque estamos en vivo. La felicidad que deben estar ahí también, tan chula. Qué bendición cuando podemos estar con nuestros hijos y te dan ese abrazo, ¿verdad? Y cuando los enseñas a abrazar y que entonces ya no les da miedo a abrazar a nadie. ¿Verdad? Hasta que se sientan como... Que pueden expresarse. No, bueno, pero que no tengan miedo a mostrar sus sentimientos. Ah, no, claro. Claro, lo que pasa es que eso pasa con mucho... A veces con las familias, ¿no? Muy latinas, que el tabú de que entre el hijo y el padre... Exacto. Bueno, yo a mi hijo le doy beso en la boca. Yo también. Piquito. Sí, yo también. Sí, piquito, piquito. Sí, 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 piquito la boca. No, claro. Bueno, mira, Vicente Fernández, cómo ha sido que picado con Alejandro cuando se dieron los besitos en la boca. Por eso, por el tabú. Pero no, usted abraza y besa a su hijo. Oigan, y al regresar, levántate la vida. Jenny Rivera vence.